Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos en este miércoles. Vámonos con las condiciones climatológicas para el día de hoy. En el norte del país tenemos cielo despejado a medio nublado, esto es debido a los remanentes del frente frío número 33, que vuelve a reforzarse debido a la masa aéreo polar que lo está impulsando, ocasionando descenso para solamente 15 estados. Ahorita les va a decir cuáles, tenemos para Hermosillo las máximas de 26, las mínimas de 7. Tijón y La Paz disminuirá la temperatura, oscilando entre los 12 hasta los 7 grados centígrados. Por otro lado tenemos cielo despejado para Monterrey, con temperaturas máximas de 19 y las mínimas estarán alcanzando 6, 5 graditos únicamente. Vámonos al centro del país, donde tendremos cielo despejado, las temperaturas bastante estables, sin embargo, prevean porque en las zonas altas de Morelia o Guadalajara y el estado de Guanajuato las temperaturas vuelven a descender hasta los 5 grados centígrados. Tendremos para Tepic y Guadalajara las máximas, oscilando entre los 27, 28 grados centígrados y el estado de Guanajuato las máximas alcanzando únicamente los 28 grados centígrados con cielo despejado. Vámonos al sur y sureste del país, donde tenemos entrada de aire marítimo tropical, proveniente del Golfo de México, Océano Pacífico y el Mar Caribe, ocasionando lluvias de moderadas a fuertes para lo que es Veracruz, con temperaturas máximas de 26, mínimas de 18, a pesar de que tendremos cielo despejado, no se descarta la probabilidad de lluvia. Guerrero y Oaxaca alcanzando las máximas en 31 y en la península de Yucatán, abundante nubosidad con máximas alcanzando los 29, 31 grados centígrados. Este es mi reporte y yo regreso más adelante con más información del estado del tiempo.